Música Llegó a nosotros lo que no ha apretado, lo que fue creado con fascinación Llegó a nosotros porque no encontramos en el ser humano la imagen de Dios Llegó a nosotros porque no encontramos en el ser humano la imagen de Dios Desde un universo ciego y musical, Leandro Díaz dio lo que no vio cualquiera Su visión fue más que todas las barreras que le impuso el mundo tridimensional Escucho el latido vivo del planeta y el amor, amor en forma natural Camino sin miedo no tuvo frontera, sino el lenguaje de la primavera Por eso su canto se volvió inmortal Llegó a nosotros lo que no apreciamos, lo que fue creado con fascinación Llegó a nosotros porque no encontramos en el ser humano la imagen de Dios Llegó a nosotros porque no encontramos en el ser humano la imagen de Dios Música Buscaré la fuente de su claridad, la que hace bendita su respiración La que llena el faro de ese manantial, el agua más pura de nuestro futuro La que brilla el hombre de la humanidad en un firmamento de vida y amor Donde se disipa toda oscuridad, donde en cada estrella nace una canción Que alumbra el sendero de su eternidad Llegó a nosotros lo que no apreciamos, lo que fue creado con fascinación Llegó a nosotros porque no encontramos en el ser humano la imagen de Dios Llegó a nosotros porque no encontramos en el ser humano la imagen de Dios Cerraré mis ojos para ver mejor Viajaré por dentro a la infinita luz La que llevó a Leandro a caminar con Dios Y a vencer con él de su juventud Y es el trabajo que él puede mirar Podrá ver lo que hoy enoblea el corazón El ser invisible es el turno esencial Así que la forma es para la verdad El amor y el alma no tienen color Ciegos nosotros lo que no apreciamos Lo que fue creado con fascinación Ciegos nosotros porque no encontramos en el ser humano la imagen de Dios Ciegos nosotros porque no encontramos en el ser humano la imagen de Dios Y a pesar de algún viaje que nos pasa por destino Bajo el sol somos iguales y es de todos el camino Ciegos nosotros lo que no apreciamos Lo que fue creado con fascinación Ciegos nosotros porque no encontramos en el ser humano la imagen de Dios Ciegos nosotros porque no encontramos en el ser humano la imagen de Dios Ciegos nosotros porque no encontramos en el ser humano la imagen de Dios ¡Gracias! 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 Pesando en Martí de Lina ¡Gracias! ¡Gracias a todos! Pesando en Martí de Lina Música 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 Música